muy buenas tardes familia bueno ha llegado el momento ya de quitar el divisor del acuario tenemos los alevines en torno a 7 8 centímetros la mayoría alguno a lo mejor alguna cosa algún centímetro más y tienen aproximadamente pues unos cuatro meses y medio entonces lo que voy a hacer en este engorde es directamente quitar el divisor como sabéis en el primer engorde puse un divisor bajito y fui subiendo el nivel y realmente lo iba a hacer igual pero como bien el primer engorde de hecho tenía el nivel del agua bajo a propósito y aprovecho el cambio de agua pero voy a probarlo también de esta manera porque en el primer engorde como sabéis pues directamente puse el divisor este bajito y van pasando los discos y demás y no hubo ningún problema el ejemplar adulto que ahora mi chico pues no no presentó ningún problema ni hubo ninguna agresión entonces nada ahora directamente lo que voy a hacer es quitar el divisor y bueno quería grabarlo y documentarlo para que para que la gente que está en la misma situación pues bueno pues pues si sale bien pues sabe que no hay problema en hacerlo y si sale mal pues automáticamente volveré a poner el divisor y ahora estoy viendo que está ahí tonteando un poquito con alguna ley y ya veremos qué pasa bueno pues lo dicho con ella voy a quitar el divisor y a ver qué pasa y ya está ahí tonteando un poquito con ella y ya está ahí tonteando un poquito con ella y ya está ahí tonteando un poquito de agua Está bien puesto eh, no se va a salir al mismo, no, no se me lastima, yo soy muy grávido Se sigue viendo bien, ¿no? Ahí vemos los dos primeros, a ver qué pasa. No ha pasado nada. Lo quiero quitar poquito a poco. Voy a aguantarlo aquí un poquito. Por si tengo que ponerlo de nuevo, pero bueno, ya veis que está ahí el tío tan tranquilo. He aprovechado para hacer esto, hacerlo un día que podéis estar una solita desfilándolos eh, como hay los rayos de casa. Pero bueno, como veis, ha ido todo sobre ruedas. Y nos hemos quitado ya de en medio el divisor, que es un poco paraguoso. Es cómodo, pero un poquito paraguoso. Voy a dejar grabando un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Gracias. Qué chula la imagen. La verdad es que los albines están ya enormes, son una pasada. Y el macho está súper a gusto, se le ve. Se les ve a todos, realmente súper a gusto, ¿eh? Bien, a ver, os cuento un poquito. Con el divisor, ¿qué es lo que obtenemos? Pues bueno, obtenemos una zona del acuario, en este caso era toda la zona de aquí de la izquierda, sin corriente, lo que favorece muchísimo el crecimiento de los albines. Aparte, pues bueno, podemos separarlo de centrares más adultos que no queremos engordar y no queremos estar alimentando tan asiduamente como lo hacemos con los albines más jóvenes. Y bueno, ya llegados a un punto en que los albines tienen cierto tamaño, pues ya es ir alimentándoles también un poquito menos, no hace falta ir cebándolos tanto y bueno, y así pues la verdad es que poquito a poco ya irán cogiendo tamaño y algunos seguro que supera a nuestro macho, porque hay algún ejemplar que tiene bastante tamaño. Bueno, pues ha ido bien, ¿eh, familia? Ha ido bien la cosa. Mira, un avance más en este segundo engorde de acuaries. La flauta, la salida de flautas también se nota muchísimo, que tiene mucha menos corriente del acuario de lo que tenía antes con la salida normal. Y bien, familia, esto ha sido todo del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Voy a quedarme aquí observándolos un poquito y cualquier novedad os informo en el canal. ¿De acuerdo? Venga, un abrazote para todos y para todas y hasta el siguiente vídeo.